...de espacios de comunicación y también lo que se refiere a las instrucciones de los altos gobiernos. También estamos hablando de la movilidad. Nuestro candidato y nuestro comando de campaña hemos tenido muchos incidentes donde no nos dejan aterrizar los aviones, donde ponen todo tipo de trabas para poder movernos con facilidad por todo el país para desarrollar una campaña electoral. Una de las cosas que nos conmovió fue la marcha, nos conmovió por cómo fue afrontada por el gobierno, por el Estado, por las autoridades públicas, por las fuerzas públicas, la marcha de los estudiantes de días pasados. Aquí al comando de campaña llegó una foto que queremos mostrar a todos los venezolanos, llegó una foto mandada por mismos funcionarios o miembros de la Guardia Nacional indignados, indignados con el uso y abuso de la Guardia, en este caso de la Fuerza Pública, por algunos jefes de este cuerpo de seguridad para atacar a venezolanos. Venezolanos contra venezolanos. Aquí vemos como un miembro de la Guardia Nacional va llevando en una moto del Estado a una persona encapuchada que fueron presumiblemente los responsables de las agresiones hacia los estudiantes. No solamente estamos hablando de abusos también de autoridad, sino también estamos hablando de mentiras y manipulaciones. Este volante, una pequeña muestra de todo lo que están haciendo, lo están repartiendo por toda Venezuela, donde dicen que de ganar capriles se van a eliminar las pensiones. ¡Mentira! Nosotros no solamente vamos a mantener las pensiones, sino que vamos a fortalecer, a mejorar y por supuesto a crecer el número de pensionados en Venezuela. El que sí destruyó las pensiones es el señor Nicolás Maduro, el que sí ha destruido las misiones es el señor Nicolás Maduro, porque al devaluar lo que los venezolanos recibían como ingresos por los programas sociales, se redujo a la mitad. Aquí el gran destructor de las misiones es el señor Nicolás Maduro, que en apenas 100 días de gobierno devaluó y el dinero de los venezolanos vale hoy en día la mitad de lo que valía cuando él asumió la presidencia encargada o hace apenas 100 días.